Música Sales a la calle otro día de cabreo Ves el panorama, me subes en el suelo Miras a la gente con cara de represión No hay quien te quite esa cara de cabreo Paso por una calle, me doy cuenta la girada Que hay un gilipollas que no paran de observar Es ya lo que muertaba, ¿por qué me miras mal? Tío, no provoques, pues te voy a machacar De lo conseguiste, desde el encabronado Voy a batear de esa cara de chivazo Voy a descargar todo el tren del día A tirarle los dientes a ese tipo que me mira Sus pillos imputados en el hierro de mis botas El yo no está tirado con la cabeza rota Mira tu bombarde, se me alegra volvía Se mierda tu voz, se le ha de seguir aún con vida Voy, voy, voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!